¡Suscríbete! ¡Justicia! ¡Ciega justicia! ¡Justicia! ¡Ciega justicia! ¡Justicia! ¡Mi malicia! Ellos se venden fácilmente, sin que corra sangre Porque sea para mucha realidad, no es para nadie No hay caridad, no hay piedad, soy rinco de un ser humano No morir como un animal, por el poder clasificado La verdad es falsura y no se puede distinguir Quien se pierde al desvalido, hace justicia sin suprimir ¡Justicia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. Dobleme con productos, y se debe ser un ser mas culto. Su partilera es caos perturbando los derechos justos. A lo que a aura y no soluciones descargacial la sociedad. El romperte a una tonta puerta, y ese coro de perversidad. Justicia.